Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquea el paso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Oaxaca. Esta protesta ha retrasado la llegada de los pasajeros que tienen que caminar hasta esta terminal si tienen que abordar algún vuelo. Hasta este lugar han llegado elementos de la Policía Estatal y Federal con el objetivo de quitar este bloqueo. De igual manera, los profesores protestan en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para exigir una mesa de diálogo y negociación con representantes del gobierno estatal y federal. A dos semanas de permanecer en plantón en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca y calles aledañas al primer cuadro de esta capital, los negocios se han visto afectados por las bajas ventas que registran en sus negocios a consecuencia del plantón magisterial, informó desde la Ciudad de Oaxaca, Saray Jiménez.